Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz soy. Aquí estoy. ¿Cómo están? Feliz miércoles, ombliguito de semana, muy suculento. Día de San Gabriel. Fíjense que estaba leyendo el otro día el libro de meditaciones y como los miércoles tenemos invitados, no leemos lo que dice aquí, leemos la carta, pero no lo del ángel. Está bien bonito. Hola, saludos desde Torreón. Ándale, dime desde dónde te conectas. Hola, Manuel, Diana, ¿de dónde me ven? Hola, Marta. Feliz miércoles por Instagram. Yo aprendiendo más de tecnología. Ok, ¿tuviste que cambiar luz de Facebook para acá? Hola, mi mentora favorita. Sí, feliz ombligo de semana. Ya estamos más cerca, ¿verdad? Este fin de semana otra vez tengo grabación, entonces ando estudie y estudie y repasando y todo para el curso de Conciencia de Salud 3. Desde Denver. Saludos, un abrazo muy grande. Denver, Colorado. Oigan, bueno, pues, la neta, la neta, la neta, desde Laredo, Texas. Mi mamá era de ahí, Liz, de la Ciudad de México. Acá también ando yo. ¿Por qué allá se tarda más y me intolero? Ah, ok, en el Facebook. Pero hoy no estoy ahí, de hecho. Marta, saludos desde Querétaro. Un abrazo. Una plaza linda. Puebla, bueno, fui ¿cuántos años? Oigan, bueno, pues, sí se acuerdan ayer. Colombia, mi Cris. Vamos a tener a tus hermanos el 6 y 7 y 13 y 14 dando un taller aquí. Reynosa, Tamaulipas. Hola, feliz. Te veo desde Woodstock, Illinois, cerca de Chicago. Estoy muy bien, con tendencia a mejorar. ¿Tú cómo estás? Pues, muy bien también. Muy, muy bien, muy contenta. Les quería, pues, recordar que se me fue con tanta cosa. Y, bueno, el invitado que tenía me dijo que no podía. Y se me hizo como difícil agarrar a alguien para invitarlo. Y entonces dije, bueno, pues, lo invitaré. Ahora voy a ser yo. Entonces, estoy aquí para que me preguntes lo que quieras. Hola, buenas y bendecidas tardes, Martips y Comunidad Mar de Luz. ¿Cómo ven? ¿Les parece que la inspiración sea yo el día de hoy? Y la próxima semana va a ser con los tres hermanos, porque ya están aquí en México. Entonces, los podemos tener a los tres juntitos. Así es que, ahora sí, que vengan las preguntas. ¿O quieres que yo te cuente cómo quieres estar? Sí, qué padre. Ay, muchas gracias. Saludos, Marta y toda la Comunidad Mar de Luz. Pues, perfecto, dice Luz. Sandra ya se unió. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Yo, Marta. Nací en la Ciudad de México de una familia de actores. Bueno, mi papá actor, mi mamá no. Pero mi abuela sí, mi bisabuela sí. O sea, todo una... Pues, todo un... Ahí está, un legado, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos, dice la OFE. Soy la más chica. Somos seis hermanos. Bueno, mi mamá de Laredo, Tamaulipas, que les digo. Mi mamá diez años menor que mi papá, imagínense. Mi papá de la Ciudad de México. Nieto de Doña Virginia, hijo de Fanny Schiller, o sea, ¿no? Y, pues, desde muy chavo, quiso ser actor. Inspirado por su abuela, que fue la pionera del teatro en México. Y, pues, ya. Mi mamá, pues, una mujer que... De Laredo, su papá se enfermó, entonces su mamá lo tuvo que cuidar. Y ella se cuidó a sus cinco hermanos. Luego, ya conoció a mi papá, se vino a la Ciudad de México. Se casaron chavos. Bueno, ella. Ella de 20, él de 30. Y... Somos seis hermanos. De los cuales, entre... Es Virginia, Manolo, Mónica. Y entre Rafael, ahí, hubo un hermanito que nació y que se murió a los dos años, enfermo del corazón. Entonces, esto para mi mamá, pues, imagínense. Fue un guamazo bien duro. Luego, bueno, cabe mencionar que mi mamá es rubia, era rubia de ojo claro. Todos tenemos este colorido, así como mi papá. Y el bebé que se murió era rubio de ojo claro. Y el que nace después, que es mi hermano, era rubio. Es rubio de ojo claro. Entonces, bueno, ya. Chistoso, porque yo creo que por eso me ha interesado tanto el tema. Porque no se hablaba mucho de mi hermano ni del tema, ¿no? Luego nazco yo y mi mamá dice, esta niña viene enferma. Y el doctor le dice, no. Y mi mamá dice, sí. Y a los dos meses... Ya mi mamá, obviamente, estaba hecha una doctora, una especialista en el rollo cardíaco. Y a los dos, tres meses le dicen, no, pues, sí. Y entonces, gracias a la ciencia, a la tecnología, a los cinco años me operaron. Y este... Y fíjense, me causa gracia porque siempre fue como de, bueno, pero no te acuerdas. Y dices, pues, ¿cómo no te vas a acordar? O sea, y algo así tan fuerte, ¿no? Porque yo me acuerdo que en el hospital yo toda alegre tenía mi sillita de ruedas para que yo anduviera en ella y más bien ponía mi muñeca y la empujaba. Y, pues, sí, tenía puro compañerito fregado, ¿no? Uno con úlceras, otra que le habían, este, mordido la cabeza unos perros que tenía. Y así, toda una banda. Ay, Luz, por algo no lo quise decir, pero ahí te vas, está bien loco. Luz me dice, ¿cómo se llama tu hermanito que falleció? Se llamaba Rafael. Y luego nace mi hermano y le ponen Rafael. Entonces, como que era Rafaelito y Rafael. Sí, está bien locochón. Y eso no lo vi, fíjense qué interesante, hasta que estuve en la India y en una constelación familiar lo vi. Pues, y como de, ¿cómo uno se acostumbra? Hola, maestra, ¿cuándo y por qué desiste? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Este, ¿cómo, cómo sí hay algo, no? ¿Cómo lo que te ponen en, como creencia, como implante, como interesante punto de vista, como hemos dicho, pues, para mí era muy normal. Virginia, Manolo, Mónica, Rafaelito, Rafael y yo. Y les digo que no se hablaba mucho de Rafaelito. De hecho, no hay fotos, porque mi mamá se puso malita y rompió todas. Yo encontré, vean nomás qué interesante, yo encontré una, gracias a una fan de Mónica, mi hermana, la que le lleva todo el rollo, que es súper linda, Marce se llama y la verdad, súper activa, le publica un montón de cosas. Se fue a la hemeroteca y en la hemeroteca encontró, se está cortando, ¿nómas a ti o se está cortando a todos? Díganme, porque si no me cortan la inspiration. Oye, se fue a la hemeroteca y encontró una foto donde están en la escalera de la casa de insurgentes y este, y está Rafaelito. Vean, Rafaelito, lo trae mi mamá en brazos. Y esa es la foto, como que la amplié lo más que pude, no mucho, gracias. Entonces, es tu internet, nena, porque dice, chico, que se ve perfecto. Y lo amplié lo más que pude para que estuviera él, nada más, bueno, ahora ya se podría. A mí también se me corta, a mí se me pausa de repente, ok, voy a cambiar, voy a cambiar. A mí no se me corta. Se estaba cortando, pero ya bien, se ve perfecto. Ah, ok. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Debo de cambiar a mis datos? En Instagram no está bien. Marta, ahora en tu día de inspiración te pregunto, ¿cuál fue la clase que te impresionó más de las que aprendiste de tus maestros? Se corta. A ver, voy a cambiar, espérenme. ¡Metatron! Exacto, Elisi. Bueno, aquí está San Gabriel. Oigan, díganme, ¿ya se ve bien? ¿Ya se ve bien? Ok, ya, estamos con mis datos. Es que luego ya ven que esto está como locochón, esto de las comunicaciones. Algo querrá decir que no nos comuniquemos. Pero bueno, el caso es que esa es la foto que utilizo para mi altar. Y ahora estoy pensando que, claro, ya lo... Creo que desde el año pasado ya está más como con mi mamá también, el bebé. Bueno, entonces me operan a los cinco años y yo era súper inquieta, pero súper inquieta. Cuenta mi mamá que, ya les he contado, que no sabía si me estaba riendo o estaba llorando y entraba y yo estaba echándome unas carcajadas. Y luego todo el día cantaba, todo el día hacía rimas, todo el día bailaba, todo el día... Dormía con mis hermanas, me corrieron porque jugaba con sus Barbies. Luego dormía con mis hermanos, me corrieron porque hablaba con los ángeles. Y entonces me dieron mi cuarto sola, que fue como improvisado con tabla roca. Que siempre pensé, si fuera alguien más, igual lo rompen. Pero para mí, o sea, ¿no? ¿Cómo me corren ellos solita o yo solito? Y ahí estaba la máquina de coser y unos santitos y demás. Y yo feliz, feliz era mi cueva, yo creo, porque además hacía con las sábanas. Y ahí ya hablaba con Marta. Quería saber si sabes de alguien que vea temas de dinero y energía. Estoy iniciando un negocio. Y entonces, bueno, ya. Crecí con mis hermanos. ¿Cómo era mi relación con mis hermanos? Fíjense que era muy padre porque todos los que son familia grande, es muy divertido. Manolo, mi hermano, es muy simpático. Era todo travieso y todo bromista, ¿no? Se subía a la azotea y te hablaba desde ahí. Te asustaba. Hacía todas bromas elaboradas. Rafael también era súper simpático, muy alegre. Hacían obras desde chiquitos en mi casa, ¿no? Y uno actuaba y el otro. Y yo levantaba la cortina, yo creo, ¿no? La sábana porque, pues, no, no actuaba yo. No era lo mío, según yo. A mí lo que me gustaba era el baile. Entonces, baile de todo. Baile ballet, baile jazz, flamenco, tap, hawaiano, etc. Y quise, no sabía, es donde yo les digo que creo que sí está cañón que a los 16 años, 17, ¿no? Así 15 minutos antes de entrar a la universidad, sepas qué es lo que quieres estudiar. Y que además, pues, eso, ¿no? Va a ser para toda la vida. Y dice Rafael, mi hermano, y me acuerdo que yo le decía que yo quería ayudar a la gente. Entonces, yo quería bailar, pero, pues, no me dejaron y me metí a estudiar. Primero, diseño industrial, pero era muy matado con... En esa época era, ¿no? Con regla, con todo manual y los ojitos. Dije, no, bueno, psicología. Que ahí también, pues, por leer un montón, pero estuvo padre. Y cuando terminé fue como de, ay, qué padre, pero no es lo que yo andaba buscando. Y claro, yo lo que quería también, esto es muy simpático, yo lo que quería era como ser mía, porque para ya esta época, pues, mis hermanos... Ay, me salté, me salté. A los 12 años me mandaron a estudiar fuera. Era, mi mamá tenía dos traumas, uno que no nadaba y otro que no hablaba inglés. Y entonces nos aventaron a una alberca desde que llegamos y nos mandaban a estudiar, ¿no? Cuando pudieron ya económicamente, que estaban mejor, a estudiar fuera. Y el primer año, les he comentado, fue en un convento. Entonces, sí atentó contra mi alegría. Yo sé que hay mucha gente que la ha ido re bien con las monjas y los padres. A mí no. De hecho, en ese convento fue Mónica, mi hermana. Y justo la monja que amaba a Mónica, a mí me alucinó. Eso te puede decir, ¿no? Como somos las dos, me imagino. Lo diferentes que podemos ser. Y luego, hice que me expulsaran. Ahí me eché uno que otro, este, truquito. Y mi hermano Rafael le dijo a mi mamá, mira, está en una edad y México y tal. Mejor déjala acá. Y sí, efectivamente, mis amigas y mis amigos acá estaban, pues, en el chacoteo, ¿no? Y me quedé allá internada. Y claro, internada, pues, o estudias o estudias. Y ya sabes lo que te dicen. Y me quedé dos años más, pero ya no en un convento. Eso fue bastante más alivianado. Y ya no en un lugar donde hacía un montón de frío, sino ya con un clima más gentil, digamos. Y ya que le andaba yo agarrando la onda a, pues, cómo era ya el idioma y todo, me regresan. Y yo decía, no, puede ser. Porque ya me había gustado. Ya estaba yo muy contenta. Y cuando regresé, me metí en una escuela inglesa, porque, pues, esta era allá, para revalidar. Y, pues, fue muy divertido. Muy, muy divertido. Estuve con gente súper interesante. Amigos, que hasta el día de hoy son las fotos que comparto luego de que estamos en San Miguel de Allende. Ahí en nuestra reunión que hacemos como cada dos años. Y, pues, muy divertido, ¿no? Luego la psicología. Luego terminó. Pues, como que esto no me acaba de dar lo que quiero, según yo. Y entonces, pues, ya me quería ir de mi casa, amigas, amigos. Entonces, ¿cuándo tuve que empezar a aplicar la metafísica? Yo creo que siempre, desde ahí, fíjate, desde... Yo creo que ya venía con mucho. Les he dicho, creo que como un sobreviviente o estar en esta rayita de te vas o te quedas, pues, te hace como cuestionarte y otras cosas, quizás, ¿no? Que de otra manera no te confrontas, pues, por decirlo así. El caso es que tendría yo que 23 años y yo quería irme, pues, a viajar, ¿no? A rolar. Y no sé por qué, según yo, Fonatur era eso. Y, pues, bueno, moví todo para meterme a Fonatur. Y entré y, pues, resulta que era, sí, pero en la República, que estuvo padre. Trabajé allí. Estaban empezando los proyectos de Cancún, de Ixtapa, de Loreto, de San José del Cabo y Puerto Escondido. Pero les hablo, pues, híjole, esto que era el 83, 82. Y de verdad estaba, pues, empezando. Estaba bien bonito. Súper, súper, este, natural, todo muy padre. Y entonces, cuando vino el grupo de Tavares, hijo, en el Teatro Ferrocarril, sí, claro. Ok, ok, sí me acuerdo, por supuesto. Qué buena onda, Sandra. Qué buenas épocas, ¿verdad? Pero, miren, les voy a decir algo. Yo creo que entre, vete para tu cuarto allá y entre, vete para la escuela allá, pues, claro que yo lo que quería era ya irme yo para donde yo quisiera. Y entonces, me puse a trabajar en Fonatur. Viajé, sí, pero estos desarrollos que les digo, que además estaba padrísimo, que ni qué. Y a Acapulco, a la feria, ¿no?, de turística. Y muy padre, muy padre, muy padre. Y luego, pues, ya estaba toda la presión. Ya sabes, ¿y tú te vas a casar? ¿O qué onda? Yo dije, ah, pues, mejor, ¿o qué onda? Y entonces me puse, imagínense nomás, hacer... Me encanta, quien me conoce, me encanta la remodelación y los departamentos, casas, los espacios, pues, ¿no? Y decorarlos y ponerlos más bonitos y funcionales. Me encanta. Y, bueno, he hecho un montón. Y entonces agarré un... Ay, no, qué risa. Agarré un departamento, amigas, amigos, en la Glorieta de Cibeles, que es en la Ciudad de México, que es muy linda, pero era, haz de cuenta, una vivienda, un lugar con departamentos, que salía de esta calle a la otra. Y entonces, pues, a tu vecino lo tenías aquí. Y era el panadero, pero además panadero de bicicleta y de tal. Estaba padre y, pues, era lo que yo podía pagar. Y arreglé el lugar, me quedó, la neta, bien, bien bonito. Era como abajo la cocina, luego hasta hice un tapanco de biblioteca y luego la sala con el baño y luego el cuarto con el closet. Puse un tinaco, ay, no, qué cosa. Y entonces le abría, porque luego no había agua y tal, y pues se me inundó, yo creo que dos veces, el closet. Pero no, ahí todavía no me fui a vivir sola, ¿ok? Hice el departamento y todo. Y era para decirle a mis papás, bye. Además quedaba cerca de Fonatur. Fonatur estaba en Dinamarca, en la calle Dinamarca, y Chapultepec. Y entonces el caso es que había una obra de teatro que mi papá quería traer y yo le dije a mi mamá que me quería ir, o pues como que se la asolió. Entonces me llevó, ay, amigas, amigos, me llevó a Italia sola con ella y me consintió como nunca. O sea, yo decía, ay, ay, qué padre. Pero aún así, no, no, gracias. Para esto ya se habían casado todos mis hermanos, ya se habían ido todos mis hermanos, ya nada más estaba yo sola. Y bueno, pues estaba padre, pero también no era una presión, ¿no? De repente, y entonces cuando regresé, iba a ser mi cumpleaños. Y mis papás se iban a ir a ver la obra, está ya mi papá. Mi hermana Mónica, en efecto, este, tal y, ¿cómo te llamas? Bueno, ya se me olvidó tu nombre, Invencible, recuérdame. Este, mi hermana Mónica vivía en Acapulco. Entonces mi mamá me manda a Acapulco con mi hermana Mónica, que Acapulco para mi familia era puerto de perdición, ¿ok? Había todo mal, todo mal. Pero bueno, me mandan, llego y donde vive mi hermana, que era por, ay, ¿cómo se llama esta bahía? La bahía de, bueno, esa. Anaí, ay, si te iba a decir Talia, imagínate, yo sabía que era uno de esos. Bueno, gracias, Anaí. Efectivamente, me voy a Acapulco, estaba en la Acapulco Plaza, y donde está Puerto Márquez, donde estaba el departamento de mi hermana. Estaba también el de un amigo muy querido, que ya falleció. Y me lo encuentro. Y me dice, ¿qué onda? Y ya le cuento, fíjate qué tal, y ya tengo mi depa, y me voy a ir y tal. Y me dijo, mira, reina, es más difícil que te vayas de tu casa a siete cuadras a que te vayas de tu casa porque vas a otro lado, ¿sabes? Porque vas a vivir a otro lado. Ahí, pues, además, acuérdense, era el 82, 83, 83. Y entonces, pues, sí, se me hizo como muy lógico. Y me llevó a la Acapulco Plaza. Ahí estaban vendiendo tiempo compartido y era como pioneros en México. Y entré y me dijo el gerente, oh, sí, claro, las inglés, pues, sí, yo venía de allá. Y este, ya, y con esos ojos puedes vender lo que quieras y tal. Entonces, me dijo, ¿cuándo puedes empezar? Y le dije, en dos semanas. Y entonces, me regresé a México cuando llegaron mis papás y todo. Y yo dije, chin, ¿cómo voy a llegar? Bueno, el caso, ay, no, qué historias. Es que salgo y en un frenón, en un algo me corto con la, con una, como el cenicero, ¿se acuerdan? De antes no tenía el plástico. Entonces, estaba esto como una navaja. La pantorrilla que iba con un amigo. Y, este, y pues ya, fui a que me cosieran. Y llegué a mi casa toda fregada. Y, pues, mi mamá así de, ah, no. Y yo, no te voy a cuidar. Además, como me iba a ir. Y dije, ay, pues, ya, ni modo. Me quedé ahí un ratín. Y luego me fui a Acapulco. Y dije, pues, que me quede aquí y me vaya allá. Me fui a Acapulco. Y llegué y este amigo, que fue el que me consiguió el trabajo, veía mi piernita y me dijo, Marta, yo como que no la veo bien. Y lo que pasa es que me habían cosido, pero no habían dejado como que para que drenara. Digo, ahora metafísicamente lo entiendo todo, ¿no? Era como mi iniciación para irme de mi casa o yo no sé qué. El caso es que me lleva el médico, me hacen así, se me abre. No, no, imagínense nada más. Una herida con calor, con humedad, para que cerrara, ¿no? Bueno, un mere que tengue. Aprendí un montón de, pues, del avance, del progreso, del trabajo, de ganar dinero. Al principio, pues, no era muy buena. Te daban un sueldo base. Y este, y ya cuando vendías te lo quitaban. Pero pagaban re bien, ¿no? Tu comisión más un bono más no sé qué. Entonces ya me agarró un director, un gerente y me dijo, ¿por qué no vendes? Y yo, pues, no sé, no tienen dinero. Y me dijo, ay. El caso es que de veras, de veras nos enseñaron a vender cañón, cañón, cañón. O sea, como que yo entendí, ellos quieren, pero están aquí. Aunque había gente que llegaba, ay, me das mi camiseta. O me das mi desayuno y bye. Y empecé a vender y a vender y a vender. Entonces fue muy, muy padre. Porque, ¿cuál era mi único miedo al irme? La neta, pues, el dinero, ¿no? Yo decía, ¿entre eso y quién me iba a planchar mi ropita? Porque soy un poco coquetona. Y, pues, sí. Cuando te vas de casa y rentas, renté. Imagínense la inspiración, ¿no? Porque no hay suerte. Mi departamento que renté, el departamento que renté, estaba justo enfrente del Acapulco Plaza. Entonces, cuando llovía, que llovía cañón y se inundaba todo y el puente de Papagayo y tal, pues, la única que llegaba a trabajar era yo. Porque nomás me remangaba el pantalón y me cruzaba la calle. Y allí estuvo muy padre porque, pues, eso. Aprendí lo que es exacto, lo que es ganar tu propio dinero. Ay, se me olvidó algo bien importante. Ahí les va. Cuando regresé de Inglaterra de estudiar, pues, sí, me traían en... Y yo quería ganar mi propio dinero. Entonces, ay, no, qué cosa. Me metí a trabajar de, sin decirle a mis papás, de decán. Y entonces me hablaban y yo pedía permiso para ir a tomarme un café o lo que fuera y yo me iba a trabajar. Y entonces hubo un evento que se llamó México y Mañana. No sé si se acuerdan. Ya les he contado, creo. Era como una feria donde era todo lo que había hecho en su sexenio Luis Echeverría Álvarez. Yo tenía, cuando regresé, 15 años. Cumplí 16 aquí. Entonces, pues, ¿qué edad tienes? A 18, ¿no? Y claro, en esa época, pues, yo creo que no te pedían ni el IFE ni la nada. Si dabas el ancho, si hablabas y tal, pues, vente. Y además con el inglés, pues, vente. Y está otra chava ahí, ¿no? Qué risa. Y las dos hacían uno muy grandes. Ay, ¿cómo te llamas? Pues, tal. Y tú, tal. ¿Qué edad tienes? Pues, tal. Ya nos hicimos amigas y resulta, imagínense, que las dos pedorras teníamos 15 y vamos a cumplir 16, porque además somos de septiembre las dos. Y nos metimos a trabajar. Y fue divertidísimo. Nos pagaron increíble y nos divertimos muchísimo. Claro que también metimos la pata de qué manera quieres, porque ahora tú dirás, ¿cómo fue que te dejaron trabajar ahí? Pues, fíjense lo que es las diocidencias que era en el Auditorio Nacional, pero no el que está ahorita, sino antes. Y entonces, en la parte de atrás están unos teatros que sí siguen ahí y había espectáculos. Venía, por ejemplo, Sergio, ay, ¿cómo se llama? El de El Brasil y su, no sé quién, ¿se acuerdan? Alguien que se acuerde de esa época. Bueno, el caso es que mi papá fue el director de esa área, por decirte. Entonces, cuando me cachó mi mamá, pues ya Mónica, mi hermana, se metió también y ya me dieron chance de trabajar. Entonces, desde allí, que yo tenía 16 años, recién cumplidos, yo vi claramente que la única, el Lunario, no, el Lunario ni existía. Sergio Méndez y su no sé qué 69, ¿se acuerdan? Esto no era, y su, ándale, y su Brasil 77, eso sí era, sí era el 77. Yo creo que era el 67, sí, Brasil 67, porque ese año debe haber sido el 76, por ahí. Pero bueno, el caso es que por eso me dejaron trabajar y fue, pues, muy divertido. Hicimos mil tonterías porque estábamos bien chiquitas, obviamente. Y bueno, sigo, sigo llevándome súper bien con mi y mi amiga. Pero lo que les quiero decir es que para mí ahí se me abrió el, ¿sabes? La única libertad real es la financiera. Yo no sé si conozcan a mi, conocieron a mi mamá, pero mi mamá era, pues, así, ¿no? Y me acuerdo de estar un día comprando unas botas o algo que yo quería y eran unas botas naranjas, me acuerdo perfecto, como color otoñal, ¿has de cuenta? Y mi mamá me dijo, a ver, para comprarte esas tienes que tener negras, cafés, o sea, color. Y yo dije, ajá, saqué mis dólares y pagué mis botas. Y se sintió así, lo máximo, ¿no? De, digo, tampoco tenía 11 años y pues tampoco a los 11 yo dejaba que mis hijos escogieran sus cosas. Entonces, me gustó esto. ¿Cuándo conocí yo a la metafísica? Bueno, la primera vez que escuché de ella fue como en esta época, como estuve ahí en Acapulco cuatro años. Entonces, cuando escuché, yo decía, ay, pues, yo sabía de esto, pero no sabía cómo se llamaba. Y entonces, este, practiqué y practiqué y practiqué. Me fue muy bien, muy bien vendiendo allá. Me divertí muchísimo. Y llegó un momento en el cual como que o ya te ibas a otros desarrollos o... Y en ese momento mi papá se enfermó. Y yo dije, no, pues yo quiero irme a México y estar con mi papá. Pero vean, vean qué locura. Yo ganando un montón, súper divertida, con unos shorts, con una camiseta de Aca Joe, una blusa de Aca Joe. No se acuerdan, unas de flores. Bueno, ese era mi uniforme. Y en mi mente era como, esta no es la vida real. O sea, yo estoy viviendo un love boat, un Acapulco, ¿no? No había Acapulco, Sean, que no sería, obviamente. Pero como eso, como una fantasía, este, no sé, subí el dólar. Yo me ponía recontenta porque yo ganaba en dólares. Pero acá la mente loca de, no, el trabajo es serio, tiene que ser yo, no sé qué cosa. El caso es que me regreso a México porque mi papá se enferma y me meto a trabajar, ya no me acuerdo cómo llegó esa chamba, a Northern Telecom, que es una compañía de telefonía canadiense. Y fue justamente el momento donde iba a entrar los celulares. ¿Se acuerdan que eran los beepers y que primero nada más lo tenían los doctores y luego ya tenían unos, podías hablar tú y dejar como unos números que significaba qué, o luego ya un recado o tal. Entonces mi jefe me dijo, no, 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 viene algo que va a revolucionar completamente. Y pues sí, efectivamente, empezaron a llegar los de ladrillos, ¿se acuerdan? Y bueno, pues muy, muy padre. Y en ese momento fue cuando para mí fue como, híjole, algo más, algo más, algo más, yo sé que hay más. Estaba contenta en Northern Telecom, sí, claro que sí. Y aprendí un montón. Pero yo me veía así de traje sastre, media, tacón, portafolio. Y yo decía, ¿qué es esto? Porque pues yo soy de playa, de sandalias, de, ¿ok? Y entonces Virginia, mi hermana, me comentó de un curso, porque yo andaba buscando, que se llamaba Enciende tu vida. Yo no sé si alguien más lo tomó, ándale, ok. Su primer trabajo hice era con mensajes de viper. Yo creo que antes eran nomás los médicos, ¿no? Las emergencias, yo no sé qué. El caso es que, este, me voy a este curso. Y era como de mucho sufrimiento, ¿sabes? Y así, bien catártico, bien catártico. Yo volteaba y decía, o sea, ¿por qué rezané, resoné, por qué estoy aquí, mano? El caso es que tenías que llevar gente y un compañerito se suicidó. Imagínense, acabó el curso y luego cuando llevamos gente o cuando regresamos a tal, pues que este ya se había ido. Y yo así de, ay, no manches, no, no. Seguro hay formas más amables de hacerlo. Y entonces, llegó a mi vida, cuarto camino. Bueno, nuevamente por Virginia, mi hermana. Me dijo, ay, yo tengo un amigo con que ella estaba casada con una persona que era amiga de Alfonso. Y estaban estudiando fuera y salían como parejas y tal. Y entonces, cuando Alfonso empieza a dar cursos, porque era, empezó como académico, investigador. Y entonces, fui un poco renuente y eran de fin de semana y fuera. Y, ay, amigas, amigos, así como les cuento que en mi casa se desayunaba, se comía y se cenaba teatro. Y si no hablabas de teatro, era como, ah, porque no eres una niña normal. Cuando llegué a este curso, cuarto camino, por Alfonso Ruiz Soto. Y te estoy hablando de, ochenta y cuatro, ochenta y ocho, por ahí, no, ochenta y ocho. Fue como de, eh, ¿no? Eh. Y me gustó muchísimo. Y yo dije, esto es lo que yo quiero desayunar, comer y cenar. Así como a mi familia le encanta el teatro, a mí me encanta esto. Esto es lo que yo quiero. Y entonces me metí a trabajar con él, porque la chava que trabajaba de coordinadora se iba. Y yo dije, otra vez, las guiocidencias, qué maravilla. Y les quiero contar que durante siete años, y yo sé que hay un montón de gente ahí que se acuerda, le di mi vida a él y a cuarto camino. O sea, pero además con todo amor y con toda conciencia, ¿no? Para esto, ya mi, mi papá había fallecido. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ah, perdón, perdón, perdón. No, en el ochenta y seis, no, mi papá falleció mucho después. Bueno, pero me voy a Acapulco. No, me voy con Alfonso. Y eran todos los fines de semana, casi. Dos o tres al mes. Y era con pluma, era con teléfono, eran invita y eran grupos pequeños. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Todavía vive, sí, hermosa, sí, todavía vive. Y pues después de siete años y un trabajo bien bonito, pues sí, nos dijo. Me dijo, porque ya nada más, no nada más era yo, éramos tres coordinadoras, que ya se iba a ir con una compañía que se dedica a eso, ¿no? A vender boletos y pues claro. Se fue al centro médico y tenía cursos de mil personas. Y en ese entonces yo daba terapias, daba muchas terapias. Entonces, atendí a alguien de la colonia judía y, ¿sabes? O sea, si algo les gusta, te recomiendan. Y de repente, pues yo tenía todo el día terapias. Cuando llega a Cuarto Camino, yo dije, no, pues me los campechaneaba. Y luego alguien me dijo, ah, en estos siete años acompañé a Alfonso, pues al radio, a universidades, aquí, allá. Y una vez fuimos a un lugar que se llamaba Procer. Y él dio una plática, pero también escuché y vi todo el temario y escuché una plática. A mí me cambió la vida la semiología. Ándale, pero antes, te estoy hablando, ni existía la semiología, ¿ok? Era Cuarto Camino. Y cuando llego ahí, este lugar es de metafísica. Entonces, me doy cuenta y tienen como una corriente científica y otra metafísica. Pero, pues, eran lo mismo, ¿no? Y dije, no, de aquí soy. Yo sabía. Y me vuelvo loca de la emoción y me empiezo a tomar todos los cursos que había ahí. Y ahí es donde encuentro el de conciencia de salud, que se llama allá Diagnóstico Metafísico de la Salud. Y entonces, con mi maestra adorada, y me dice, cuando yo digo, yo lo quiero dar, me prepara y me dice, ok, pero simplemente cámbiale el nombre y no le cambies la información. Va, y pues, feliz. Todo se acomodó. Y de repente, yo era seguidora de Gurumay durante muchos años. Fui a bailar y a meditar a Zamora y vino a México. Se quedó en casa de un amigo mío. Imagínense, tuve la gran fortuna de conocerla, ¿sí? En cita privada, porque me le pegué a la familia de mi amigo. Luego fui con ella, la fui a ver a Nueva York. Bueno, fascinada, fascinada. Y fascinada en este camino espiritual. Fui a un montón de lados. Fui con Chris Grisco a Nuevo México. Y de repente alguien llegó. Ah, bueno, también vinieron. Me metí al Reiki. De haber sido como por esa fecha. Y conocí a unos, un grupo de chilenos que se llaman la Hermandad del Sol. Y empecé a coordinar cursos para ellos. Pues ya traía yo el know-how, me imagino, de Alfonso. Que además, bueno, además de ser mi mentor, como dices, te cambió la vida. Pues imagínate a mí oírlo todos los fines de semana. Es un ser maravilloso. Pero además aprendí a trabajar, ¿no? Desde, desde el inicio. Desde cómo se hace un curso. Y yo me acuerdo en Cuernavaca, cuando eran en el monasterio, ¿no? O sea, yo con un gancho de ropa, abriendo, ¿sabes? Destapando el WC. Este, llevando el agua en la charola. No, bueno, muy divertido. Y seguro debe haber gente aquí que se acuerde de esa época. Y el caso es que uno de los chicos de la Hermandad del Sol viene y me da un libro y me dice, yo creo que este es tu maestro. Y era Pepitas de Oro de Osho. Y lo leo y realmente, uf, ¿no? Gurumai, quien conozca o sea seguidor de Gurumai, yo la amo. Además, maravilloso. Imagínate una mujer, ¿no? En un rollo, pues, bastante machista podía ser. Entonces, todo lo que, lo que evolucionó, lo que significó, porque estaba entre ella y su hermano, o sea, lo lleva a ella. Un ser lindísimo, ¿va? A mucha gente le pegaba lo de la devoción al gurú. A mí, no. Yo no tengo problemas. Yo sé que mi ser saluda a tu ser y que todos somos luz. Pero el rollo de las niñas con los hombres por allá y todo este rollo, como que cuando conozco a Osho fue así de, ¡guau! Claro, Osho ya no estaba en cuerpo. Y entonces me fui a, allá, a dar curso, a tomar cursos. Y fue realmente maravilloso. Me fui con una amiga. Íbamos por tres meses. Yo me quedé siete porque me encantó. Regresamos al año siguiente. Ella se quedó tres. Al año siguiente. Y entonces yo invité a los instructores. Porque era, además, como mi manera de agradecer, pues, eso. Ser tan bendecida de recibir esa información, de poder trabajar con gente así. Y dije, ¿por qué no? Hay gente en mi país que o no tiene el dinero o no tiene el tiempo, o no tiene, sí tiene el tiempo, pero no tiene el dinero, o sí tiene el dinero, pero no tiene el tiempo. Ok. Entonces, yo los invito a México. Y, pues, otra vez les coordiné y les hice. Y estuvo padrísimo, padrísimo. Y me vinieron como, híjole, como siete maestros. Y entonces venían dos semanas y se iba y llegaba el otro. De fin de semana. Todo se acomodó. Súper lindo. Y la pregunta que me hacen es, ¿dónde conociste a tu ex marido? Pues, allí. Ahí mero él llegó. Y si haya sido amor a primera vista, sí fue como, mmm. Y me acuerdo que sí pensé, ay, era escanosito. Pero, pues, se ve bien joven. Y yo dije, ay, no voy a ser muy chavo. A mí muy chavos no me gustan. Es más, chavos no me gustan mucho. Me gustaban más interesantones. Y, bueno, pues, ahí surgió el amor. Fue muy lindo. Y, sobre todo, porque, pues, fue mi mejor amigo. Fue mi mejor amigo. Y súper contributivo, súper expansivo, súper padre, súper todo. Y, les digo, como dos años vinieron estos cuates. Luego, al segundo, pues, yo ya estaba embarazada. Y, entonces, no asistí a tantos cursos porque había algunos así como medio fuertillos y para que mi chamaca estuviera bien. Y luego nació Tabata, que es un encanto celestial. Luego nació Axel. Y luego, pues, híjole, ¿qué fue lo que pasó? No sé, amigos. A lo mejor ustedes se pueden relacionar, que luego eso que te une es lo que mismo que te separa, que, no sé, no sé. Vamos a hablar de relaciones. Alguien me decía ayer en el live, ¿no? Ah, ya es un podcast de relaciones. Sí. El caso es que, pues, a lo mejor como pareja no funcionó, no siguió. Pero como pareja parental, somos muy buenos. Y somos muy buenos amigos. Lo quiero muchísimo. Y, tantan. Luego, ¿qué más? Pues, ya, llegamos ahora. La metafísica, ¿cuándo llegó? Pues, les digo que, yo creo que desde Acapulco, desde chiquita. Sí, hablemos de relaciones, dice Esme. Que sí es fuerte, caray. Es como, ¿saben qué? Es como un espejo. El otro día le digo yo. Ay, Javo, es que nos casamos muy chavos. Y me dice, teníamos 40 años. Y yo, por eso. Porque, obviamente, si le echas años a todo lo que hice, pues, sí me casé a los. Me salí a los 23 y hice todo eso. Fue a los. Platícanos que lo querías hijos. Yo creo que lo que quieres decir es, platícanos que no querías hijos. Este, sí. Toda mi vida dije que yo iba a ser la tía alcahueta, la tía alivianada, la tal, tal, tal. Y cuando, justamente, Marta Llerenas me hace los registros akashicos, me dijo, no, pues, a eso vienes, ¿no? A practicar la ternura, el amor, la paciencia. Y yo, no, no, espérate, es que, mira, yo doy cursos, entonces, mis alumnos son como mis hijos. Y me decían, no, 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 no. Y, bueno, pues, se dio. Sí me abría la posibilidad, ¿no? Antes era como de, no, 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 muchas gracias. Y sí les puedo decir que todos los 10 de mayo doy gracias a Dios de tener a mis hijos. No te quiero decir que no ha habido veces que dice uno, ay, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado. Pero, no, no, los amo. Los amo y han sido grandes maestros. Y veo como sí tenía yo que trabajar esa parte. Y veo como, pues, modeste aparte, lo hemos hecho muy bien. Y yo digo lo hemos porque es un trabajo conjunto. Y como te digo, si ya como pareja no funcionó como parental, o sea, como una pareja parental, sí funciona. Y de verdad fue un trabajo personal. Porque, pues, sí, yo te entiendo. Pero, de repente, cuando estás terminando y, pues, no está padre, no está padre de terminar, uno a lo mejor no quiere. Y el otro se pausó, ¿ven lo que les digo? Este. Creo que es lo que sí es importante y lo que sí podemos hacer nosotros. O sea, tú no puedes hacer que uno se quede si no se quiere quedar. Tú no puedes hacer que eso sigas y el otro, o sea, para bailar se necesitan dos. Pero tú sí puedes hacer que no sea un infierno, ¿sabes? Que tu parte sea lo más amorosa posible y lo más fluida. Porque hablábamos, ¿no? Ante un hecho consumado, aceptación. Y luego no, tarda uno, porque, pues, tu foto Kodak, así bien bonita, ¿no? Tú, tu pareja, tus hijitos, la casita, las flores en la ventana y ¡tas! Se rompió. Y, pues, no es verdad, no se rompe, simplemente cambia. Y yo creo que de eso sería bien interesante hablar mañana de los cambios. De cómo lo único constante son los cambios y cómo nos daba mucho miedo lo desconocido. Porque simplemente, como no lo conocía porque era un cambio, pues, ya me cerraba. Y vienen cosas lindísimas. Alguien pone, este, ay, qué vida tan interesante. La neta, sí, es lo que les digo, o sea, que se las conté así como por, porque subieron más. Cuando, ay, no digas tu edad, yo digo, pues, ¿cómo, o sea, cómo cabría tantas experiencias, tantos viajes, tantas cosas, si no tuviese ese tiempo? Yo tampoco quise hijos ni casarme, no tengo ninguna de las dos vocaciones. Sí, te perdí un podcast sobre los cambios y en matrimonio. Sí, yo sé, sí. También pasó lo mismo, no quiero hijos, pero en los registros akashicos me dijeron que sí. ¿Y sí lo estuviste? Gina, ¿cómo te surgió a empezar los lives hace más de un año? Ay, eso está muy bonita esa pregunta. Fíjate que lo que fue, cada vez que pasaba algo, el temblor, el no, yo hacía un live, hacía una recolección, llevábamos, tal, tal, tal. Pero de repente en marzo del 2020 yo sí dije, no, esto está cañón. Y pensé, bueno, vamos a hacer, voy a hacer uno diario y a la hora de la comida, y le vamos a poner el aperitivo, porque mi creencia era que a la hora de la comida los programas que estaban en la televisión o así, eran programas bien pinches. Y dice, señorita Laura, y no, que pase el desgraciado y todo esto. Entonces irte comiendo eso no estaba padre. Y pensé, vamos a hacer un live diario donde nos estemos, porque sabemos que es la constancia, no es la repetición y la emoción. Y me di cuenta que efectivamente había gente con mucho, mucho miedo, que había gente con ansiedad, con emociones, que también podíamos transformar y juntarnos, trabajar juntos y utilizar ese tiempo de tienes que estar adentro y no puedes salir y demás, más que con el miedo, más hacia el trabajo personal. Y creo que eso es bien interesante. Y seguimos en lo mismo, o sea, nos vacunamos, nos vacunamos, pensamos bien, pensamos que es lo mejor para nosotros y ya está el genoxidil, está la cabeza, está, ¿sabes? Entonces, es adaptarte, es fluir, si nos vamos a poner en, pues, por supuesto que es tener tu propio, tu libre albedrío. Sí, tengo tres hijos, felicidades. Entonces, no sé mucho de los registros acá, chicos, luego invitamos a esta chica. Un podcast de separación, claro, sí, claro. ¿Qué es lo que más disfruto? Híjole. Estar con mis chavos, definitivamente no es un cliché, y estar con ustedes, eso es lo que más disfruto. Disfruto un montón mi trabajo, disfruto mucho crear, disfruto mucho el que se me ocurra algo y luego verlo manifestado, ¿no? Como con este, poner una semilla y luego verla, cómo germina y cómo florece. Entonces, pues, eso está padrísimo. Mi papá se murió cuando yo tenía 36 años. Estaba con los, me acuerdo perfecto, estaba con los de la, los chilenos, los de la Hermandad del Sol. Estaba trabajando, estaba ahí. Y tenía yo el centro en mi casa. Y luego mi mamá, pues, mi mami falleció el 18. Eso está más cercano. Ah, y uno de preferencias sexuales. Big Water Flow, exacto. ¿Hace algo muy pasado? Sí, claro. Oigan, bueno. Tantan. Espero que te hayas inspirado. Mira, yo te voy a decir, en mi casa, todo el que caminaba y hablaba tenía que ser de teatro y tenía que estar casado. Mis papás, mi papá le preguntabas cuándo te casaste y decía, nací casado. Yo tuve que romper con un montón de paradigmas. O sea, el no casarte ya era, el irte de tu casa, ¿no? Porque te salías casado. Mis hermanas se casaron y se salieron. Y yo dije, ay, no, yo no. Por qué no funcionó, pues, yo agradezco lo que fue y pienso. Además, también, alguien dice por ahí, yo no tengo la vocación. Yo no sé qué tanto tenga la vocación de pareja, pero sí de mamá. Y acuérdense que puede haber eso, porque también nos lo han puesto como, ah, pues, primaria, secundaria, prepa, carrera, casarte, hijos, dos. A lo mejor no te quieres casar, pero sí quieres tener hijos. O a lo mejor sí te quieres casar, pero no quieres tener hijos. Hay todas las combinaciones que, tú fuiste la niña índigo de tu casa. Sí, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Este live tiene que durar mucho hasta que contestes todas las preguntas. Ay, oigan. Yo creo que lo más importante es ya lo que les conté. Oigan, luego se ponen ustedes muy personales. No, no es cierto. Según yo, sí contesté todas. Gracias por todos tus regalos. Amé el último podcast. Este, que si tengo un amor, pues, tengo varios, pero ¿quién me anda buscando? Como ya el de mi hermano, que no sabe qué me anda buscando. ¿Cuál fue la clase que más te inspiró? Les digo, sin duda alguna, con diagnóstico metafísico. Ahí fue como guau. Entonces, porque imagínense, mis papás sanos y dos hijos, mal del corazón, ¿qué onda? Este, bueno. San Gabriel. Sí me gustaría leérselos porque está bien bonito. ¿Has pensado escribir un libro? Pero, fíjate que el otro día me lo dijeron. Y además, también les encantaría saber de mi familia. Y aquí me dicen, ay, platica de tu hermano Rafael. Pues, bueno, él va a platicar de él, pero yo, yo tengo 30 días. Bueno, va. Miércoles, cuarto rayo, llama blanca de la pureza, resurrección y ascensión. Es que escuchen qué lindo está. Dice, amado Gabriel, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que tú significas para mí y toda la humanidad. Carga estos mis decretos con tu presión cósmica de amor. Ven porque me encanta esto, es así. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de mi eterna juventud y belleza, perfecta vista y oído, fuerza ilimitada, energía y salud. Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en mi mundo y mi plan divino en cumplimiento ahora mismo. Está hermoso, ¿no? Ayer nos sacó, sacamos la de bendición escondida y dice el arcángel Uriel. Estoy iluminando esta situación para que logres ver todas las bendiciones que traerá a ti y a todos los involucrados. Una de las preguntas también es, o sea, ¿cuándo empezó? Yo creo que, les digo, desde chiquita, desde chiquita me encantaban los ángeles, los gnomos, las hadas, todo este mundo sutil. Qué padre que nos platiques de tu vida, mil gracias, los cambios, claro. Es que, ¿por qué atorarnos si no nos van a preguntar? Dice, yo he tenido dos matrimonios fallidos y ahora estoy sola y tengo 13 años sin pareja. No digas fallidos, Lucy, no digas eso porque aquí nada es, nada sobra, nada falta. O sea, todo es experiencia. Para esto está fuera, tengo tres hijos, también época de separación, maravilloso. ¿Qué es lo que más disfrutas de ti? Ay, yo creo que me sentí el humor, mi alegría. ¿Cuáles son los registros ya? Y ha sido mejor, ¿qué me ha pasado? Los aperitivos, muchas gracias. Gracias, tú eres maestra más hermosa del mundo. Uy, gracias, invita a Marta Higadera, ella es muy accesible. ¡Órale! Tu mamá, muy linda, educada, amable, te encontrará muchas veces en donde en el teatro. Ay, sí, la neta sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Ay, gracias, gracias, Fuente. Mándanos al mensajero para este momento. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Energía cristal. Híjole, yo creo que es mi hermano. O bueno, y el arcángel Rafael. Dicen que los niños, ah, no, pero esos son los arcoiris. Bueno, ahí te va. Tu sensibilidad es tu mejor guía. Acuérdense que esto es para todos, ¿eh? No es nada más para mí, es para todos nosotros. Vamos a ver qué nos dice. Pero justamente acababa de leer la pregunta de si eres niña cristal. Digo, niña índigo, yo creo que sí. Dice, los niños cristal tienen una energía sumamente amorosa, juguetona, que ayuda a conectar con el mundo espiritual de manera profunda y sanar con su calidez a su paso. Ellos vienen a enseñarnos, este, ellos vienen a enseñarnos a otros a confiar en su intuición, ya que son naturalmente psíquicos. Recibe el mensaje de confiar más en tu intuición y haz caso a las sensaciones y emociones que te lleguen a ti de manera repetitiva. Tu sensibilidad es tu mejor guía. Para la generación cristal, su sensibilidad es una herramienta básica. Tú puedes pedirle al arcángel Rafael que te ayude a aprender a utilizar tu habilidad psíquica llamada clarisensibilidad, donde te dejas guiar por tus emociones de manera certera. Los niños o adultos cristales son sanadores natos que te recuerdan que tienes el poder de autosanarte. Abraza a otros más seguidos conectando con tu corazón. Eres un adulto o un niño cristal, transformas el mundo con la infinita reserva de amor con la que Dios te dotó. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Porque les voy a decir algo, todos tenemos de todo, o sea, todos tenemos energía de todo. ¿Qué tal María? Yo creo que aquí lo que nos están invitando es a eso, a despertar nuestra sensibilidad, a hacerle caso. Oigan, bueno, pues les mando un beso muy grande. Nos vemos mañana y, pues, ¿qué más es posible? Espero te haya gustado. Es una vida, pues, muy linda para mí, con sus bemoles. De entrada fue como no muy agradable.